Durante la última semana de abril, el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco Pardo, hizo entrega de la cuenta pública 2016 al Consejo Municipal, autoridades locales y regionales. El documento contiene, entre otras materias, los proyectos ejecutados y en desarrollo, el balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan Comunal de Desarrollo, las inversiones efectuadas, convenios celebrados con instituciones públicas y privadas, indicadores más relevantes de la gestión en los servicios de educación y salud. Yo lo que rescataría es fundamentalmente, a propósito de la gestión municipal, el gran aumento del presupuesto entre el año 2012 y ahora, que alcanza alrededor del 110%, pero por sobre todo, más que en términos financieros, lo importante de la inversión que se está realizando en la comuna de Quintero. Esta cuenta pública tuvo un claro énfasis social, es decir, la mayor cantidad del presupuesto municipal se gasta en las personas de la comuna de Quintero. Y eso es lo que más ha llamado la atención y es lo que yo más felicito también de la gestión del alcalde Carrasco, pero también del Consejo Municipal. El objetivo de esta cuenta es informar a toda la comunidad de los avances en materia de gestión municipal, que van en directo beneficio de los vecinos y vecinas de la bahía. Tercer ejercicio de cuenta pública, se la dimos la semana pasada al Consejo de la Sociedad Civil. Hace un par de días se la entregamos al Consejo de Seguridad Pública y hoy correspondía entregársela al Consejo Municipal. Todos los ingresos y toda la inversión que hizo la Municipalidad en el año 2016 por un trabajo muy bien programado junto al equipo técnico, profesional y también al Consejo Municipal que le aprobó el presupuesto municipal del año recién pasado. Estuvimos dentro de los parámetros normales, una cuenta muy clara y también con esto damos cumplimiento a la ley. Aquí tengo que entregarle a estos tres consejos hasta durante el mes de abril esta cuenta pública y así lo muestro. Lo que se está haciendo en Quintero ciertamente apunta a que la gente tenga mayor calidad de vida, sin duda. La gestión del alcalde y el consejo que terminó en noviembre del año pasado claramente es una buena gestión. Más allá de que tengamos puntos diversos y distintos en cómo se enfrenta la problemática, la verdad es que debo reconocer que es una buena gestión. Estoy tranquilo porque Quintero sigue creciendo y decir que la decisión que tomé para estar en el Consejo Municipal en vía de lo que se pretende para Quintero fue una buena decisión. Hay mucho por hacer, sin duda, en distintos términos, educación, salud, medioambiental, en distintos ámbitos de la administración comunal, pero eso está caminando, se está caminando bien y estoy de alguna forma tranquilo con esta presentación que hace el alcalde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!